ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. La semana terminó con incidentes por tulipanes gratis. Graves hechos de violencia en centros asistenciales. La cuenta final para el general director de carabineros, confirmación de alzas eléctricas y cachetazos políticos al más puro estilo circense. Sí. Tranquila Marcela, si yo no tengo nada que ver, no hago clases, ni voto en las condes. No, yo la verdad que no sé qué pretende la izquierda. Lo primero es la preocupación que tienen los trabajadores de salud de Puente Alto en Bajo Temena. Luego de una balacera que terminó con un muerto y tres heridos menores de edad, la situación generó una mesa de trabajo. El llamado del alcalde al gobierno, la visita de la ministra del Interior Carolina Toá a la comuna y una serie de anuncios en el corto y mediano plazo. Aunque la inseguridad, la cada vez más temprana iniciación en el mundo delictual, son temas de largo aliento. No se resuelven con un chasquido de dedos, ni menos en un año electoral. Además del caso de Puente Alto, hubo otro incidente en un centro de salud al cierre de esta semana. Un hombre armado ingresó a un CESFAM en la granja para intentar rematar a un sujeto que había sido apuñalado. Estas cosas de tanto en tanto ocurren, no son tan aislados estos hechos. Aunque las amenazas y amedrentamiento que sufren los trabajadores de salud también son pan de cada día. Saga de tiro, la sabadilla. También en Estación Central hubo otro caso. Pero es distinto. Un millonario robo a empresarios chinos. Les robaron 100 millones de pesos. Lo llamativo es que iban en un auto blindado. Y ahora que no, con esta cantidad de dinero. Además hubo una balacera en pleno barrio comercial. Se habló de la posibilidad de que comerciantes ilegales estén involucrados, de fallas en el plan de copamiento del lugar. Respondió a todo esto la ministra del Interior, Carolina Toa. Primero es un asalto. Y tiene que haber una investigación. Y hasta que no esté esa investigación, no podemos establecer quién es el culpable de ese asalto. Yo no asumiría de buenas a primeras, que son los tornos. Eso lo tiene que establecer la investigación. Lo que es un hecho es que en ese sector, con la intervención que se ha hecho, se ha logrado ir conteniendo un descontrol gigantesco que existía. Pero en Chile no tenemos dotaciones policiales para tener cientos de carabineros todos los días haciendo ocupamiento en mes. En la pelea política de la semana, esto está degradándose cada vez más. Pero, proporcionalmente, está más entretenido. Miriam, pon la tetera. Si una pelea de señoritos no es ninguna gracia, menos si son primo. Golpes de guantes en la mejilla no es lo que queremos ver. No, 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 no. En la copia feliz del Edén, somos de los países en donde más se come pan en el mundo. Así que, con mayor razón, nos gusta el circo, al estilo romano. Sí. En Chile Vamos cada vez más pueden ser Chile Fuimos. Sí. Y es que se está condicionando, aunque con matices, el apoyo a la candidatura municipal por las condes de Marcela Cubillos, después del lío que hay con su millonario sueldo. Por eso todos hablaban así. Sí. Pero vamos por parte. Es un hecho que incluso ha sido comentado en el extranjero. Lo insólito y generoso del salario de la ex ministra de Educación. Sí, pues, en otros países han visto la noticia y quedamos como, ¿cómo decirlo? Pocos sagaces. Pero es un país que no es hueón, es un país intuitivo. Faltos de pudor. Y ha sido una larga lista hasta, por supuesto, llegar al chilenismo madre de toda la cultura popular local. ¡Hueo! Pero según la definición de la Real Academia de la Lengua Española seríamos mensos. Soy bien mensos. Sobre el salario generoso, este es el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Uno tiene que hacerse la pregunta de si efectivamente corresponde llegar a esos niveles. Pero es una cuestión que más bien está en el margen de lo ético, de la discusión respecto a si corresponde o no. Más que si es legal o no es legal. Y por eso es que es importante esperar lo que nos diga la superintendencia para efectos de poder hacer un juicio técnico, jurídico, más preciso. Antes de eso, no es responsable. Ahora, en Chile Vamos, en la UDI en particular, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, criticó a Cubillos. Con eso abrió un nuevo flanco. Sí. Ramírez parece que es bien buen arquero, ¿eh? Sí. Así como va. Que era bastante más agüeón. Y pasó que la sobrina del dueño de la piragua, que así como son las cosas, seguro que era un trasatlántico atómico, digno de millonarios, le retrucó detonadamente diciendo que si le preocupaba tanto su alto sueldo, 17 palos, eso yo debo en el tal, que revise el que reciben militantes de su partido en la Universidad San Sebastián y también en otras universidades. Sí, todos los meses. Ese efecto boomerang, Ramírez, no lo vio venir. No. Mientras todo eso ocurre, la fiscalía investiga, por ejemplo, si hay delitos en estos millonarios pagos. Si hablamos de pagar, en esto los chilenos contribuyentes responsables tenemos doctorados. Te pago 200, 100 lucas, lo que tú queráis te pago. Si hay algo para lo que somos buenos, es para pagar. Jota por todo pagáis, Juan. ¿Queramos o no? ¿Y qué es lo que tenemos de gratis? ¿Nada? Siempre nos caen encima. Nuestros bolsillos son más codiciados que tulipanes las condes, pero ya te cuento de eso. Imagina tú hubieras estado, no sé, la embajada de Alemania regalando cerveza o así, podría haber tenido un caos mucho peor. La Comisión Nacional de Energía anunció que las tarifas de la luz subirán 23% a contar del 1 de octubre. Esto digamos que lo sabíamos, se había anunciado. El objetivo sigue siendo el mismo, saldar la deuda de 6.000 millones de dólares por el congelamiento de las cuentas. Desde ya vamos pensando en nuevas alternativas para ahorrar. Porque, ponte tú, aire acondicionado o ventiladores nos van a costar cada gota de sudor laboral. Se acabó el plazo y los recursos del general Yañez el próximo martes es formalizado y debe enfrentar a la justicia por omisión en violaciones a los derechos humanos cometidos por sus subalternos en el marco del estallido social. En simple, por responsabilidad de mando. Es que claro, daba la impresión de que quienes cometieron los excesos actuaban solos. Nadie les dijo, nadie los frenó. Se les soltaba la cadena. De tanto mentolátum quizá. Pero hay más, la Corte de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo del general directora. El director de Carabineros, Ricardo Yañez, con el que se buscaba aplazar la audiencia de formalización. Así que con esto no queda nada más que hacer. Nada más que enfrentar a la justicia, como han dicho los queridantes del caso. Es que sí, ese es un punto interesante. Todo el resto de los carabineros que han sido enjuiciados han enfrentado a la justicia. Se han tragado el chaparrón. Aunque claro, la mayoría era tropa no más. Aunque también había por ahí algunos oficiales. En algunos casos, han terminado absueltos. Esto llama la atención. Por lo mismo, por contraste, la reticencia del general Yañez a enfrentar la justicia. Siendo que él, institucionalmente, es un garante de la justicia. Es bien paradójico que haya hecho todo para impedir su avance. ¡Buenos días, buenas tardes! No, ya no. Ya no hay más tulipanes. Esto fue muy comentado. La entrega gratuita de tulipanes en Las Condes. La idea era que ocurriera como el año pasado en Santiago Centro, donde cada persona se llevó los suyos, ordenadamente, sin cabos, en forma civilizada. Pero pasó todo lo contrario. Se desbordó todo. La idea era que los asistentes se llevaran seis de estas flores. Pero algunos se llevaron prácticamente todo. Otros no lograron nada. En internet se estaban vendiendo, incluso. Horas después, inmediatamente a cinco lucas, los tulipanes. Hubo desmayos, destrozos y desmanes. Un nuevo concepto que tenemos en Chile, que es el tulipanazo. Alcaldes y gobernadores en ejercicio ya dejaron sus cargos para dedicarse de lleno a las campañas para la elección de octubre. Desde ya entonces, está permitida legalmente la propaganda en lugares públicos y privados. Cuidado con el populismo. Y en Argentina, nuestros vecinos lo están pasando pésimo. La tasa de pobreza se ubicó en el primer semestre de este año en 52,9%. Esta es la cifra más alta desde el 2003. Los expertos aseguran que sería consecuencia del plan de ajuste de Javier Milek. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Dejámonos de joder, viejo! ¡Dejámonos de joder! Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast. Y también en YouTube Podcast. Donde sea que escuches tu podcast, dale like, compártelo, coméntalo. Lo único que hay que hacer acá es dar like.